Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas y la Historia con Álvaro y más. Hoy voy a mostraros un vídeo que es de introducción a los sistemas de ecuaciones lineales 2x2 para cursos de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. Vamos con los sistemas de ecuaciones de primer grado, es decir, sistemas de ecuaciones lineales. Vamos con unas pocas definiciones. Los sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con x e y como incónditas ayudan a solucionar problemas donde se presenta una situación cuya solución es un punto en el plano que resulta de la intersección de dos ecuaciones que se plantean en base a los datos de este problema y que depende de las incónditas x e y, o variables también mencionadas, para su resolución. Los sistemas de ecuaciones lineales de dos variables tienen la siguiente expresión. Como veis, es a por x más b por y igual a c, o a' por x más b' por y igual a c', donde x e y son las incónditas, a, b, a' y b' son los coeficientes asociados a las incónditas, y c y c' son los términos independientes. La expresión a, x más b' y igual a c' tiene como representación gráfica la de una recta que se dibuja en los ejes coordenados x e y en el plano, donde en función de los valores de estos, es decir, de x e y, además de los coeficientes y del término independiente, tendrá una posición, ese dibujo, en los ejes cartesianos que representará a dicha recta en función de unos valores dados. Continuando con lo que dije anteriormente, si bien esto es cierto, no lo es siempre. En referencia a las soluciones únicas de un sistema. Y te lo digo sin quererte hacer entrar en un mar de dudas, o que yo puedo estar contradeciéndome con lo que he dicho, pero bueno, también sucede que en los sistemas lineales de ecuaciones, además de estar en el caso anterior, de una solución única, que es lo que se llama sistema compatible determinado, podemos estar en el caso de no tener ninguna solución al sistema de ecuaciones 2x2, es lo que se llama un sistema incompatible, o bien puede tener infinitas soluciones, que es lo que se llama sistema compatible indeterminado. Aquí entramos en que cuando no existe solución, implica que no se interseca las ecuaciones rectas dadas en el sistema, es decir, que son paralelas, tienen el mismo pendiente, o bien, cuando es el de infinitas soluciones, es que tienen infinitos puntos de corte en común, quiere decir que están una pegada a la otra, se solapan. ¿De acuerdo? Entonces, dado el sistema de ecuaciones lineal de dos variables inferior, que te muestro, como en minutos anteriores, ax más b igual a c, a'x más b'y igual a c', en función de los cocientes de x e y, a, b, a', b', y de los términos independientes, c y c', se puede llegar a saber el tipo de sistema ante el que nos encontramos en función del tipo de ecuaciones que se van a conformar en función de estos coeficientes. Es decir, en el caso de que a' divida a y sea distinto de b dividido por b', nos encontramos hasta un sistema compatible y determinado. Es decir, las ecuaciones del sistema tienen un punto de corte, es decir, una única solución. En el caso en que a partido por a' sea igual a b partido por b' igual a c partido por c', es decir, que todos los coeficientes tengan una razón común, se trata de un sistema compatible y determinado, infinitos puntos de corte. ¿De acuerdo? Que significa que hay una proporcionalidad, con lo cual una ecuación con respecto a la otra es redondante. Y luego, el último caso es que el coeficiente entre a partido por a' es igual a b partido por b', pero es diferente de c dividido por c'. Nos encontramos ante un sistema incompatible, donde las ecuaciones del sistema nunca se van a cortar, es decir, son paralelas. Y vamos a comentar ahora sobre los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones de primer grado. En primer lugar, tenemos estas tres gráficas, es decir, vamos a hablar de los métodos de resolución gráfico. En este caso, vamos a ver qué tipo de sistema es cada uno de estos tres fotos en función de la posición de las rectas. El primero, como las rectas se cruzan, es un sistema compatible y determinado, es decir, hay solución única. El segundo, como veis, son paralelas. Es un sistema incompatible, es decir, no existe solución porque no se cruzan nunca. Y el otro, pese a que no se ve muy bien, pero la recta es, se solapa una y otra, está el rojo y el azul, y es un sistema compatible y determinado, es decir, hay infinitas soluciones comunes. Aparte del método gráfico, hemos dicho que están los métodos analíticos o algebraicos, que son estos tres que te voy a describir a continuación, que es el método de sustitución, se espeja una de las incógnitas en una ecuación y se sustituye en la otra. Igualación, se espeja la misma incógnita en cada ecuación y se igualan las expresiones obtenidas. Y reducción, se multiplica cada ecuación por el número adecuado para que al restar ordenadamente las nuevas ecuaciones se elimine una de las incógnitas. Más adelante, en este vídeo, te voy a dar un ejemplo del uso de los tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, sistema lineal. Y ahora, en función de todo lo que hemos estado comentando anteriormente, te voy a hacer unas preguntas, más preguntas. Dada esta foto, dibujo, con las diferentes funciones dibujadas en los ejes cartesianos X e Y, ¿cuál de las siguientes gráficas es un sistema lineal de ecuaciones? Pues, piénsalo, mirada esta otra foto, me preguntan, ¿qué nombre recibe el sistema que tiene una solución como la de la gráfica que está aquí encima? La pregunta primera tiene esta respuesta, la B. ¿Por qué? Porque tanto la A como la C son funciones no lineales, con lo cual no son sistemas de ecuaciones lineales. Y aparte, bueno, aquí ves que se cruzan y que es un sistema compatible y determinado. Típico ejemplo estándar, como los que hemos visto en minutos anteriores. Y aquí, ¿qué nombre recibe el sistema que tiene una solución como la de la gráfica que está ahí encima? Bueno, pero es que se cruzan las dos rectas, con lo cual es un sistema compatible y determinado. Ya que antes nos referíamos a los tres métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, es decir, los tres métodos analíticos, no el gráfico, vamos a hacer un ejemplo práctico usando los tres métodos para la misma ecuación, o sistema de ecuaciones, mejor dicho. Vamos a utilizar los tres sistemas y vas a ver cómo se elabora el mismo sistema y se llega a la solución por las tres vías que hay, una por cada uno de los métodos. Primero, ahora vamos a hacerlo por sustitución. Tenemos el sistema, 4x menos y igual a 7, y la segunda ecuación es x más 3y igual a menos 8. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tomo la primera ecuación y digo que la y es igual a 4x menos 7. Esto, como te comenté en minutos anteriores, se mete dentro de la segunda ecuación. Y me queda que es x más 3, y entre paréntesis, 4x menos 7, que era lo que valía la y en función de la primera ecuación. Se cierra el paréntesis y me queda igual a menos 8. Aquí me queda una ecuación de primer grado con una incógnita, que resuelvo, y me queda que es x más 12x menos 21 igual a menos 8, de donde ahora muevo el menos 21 hacia el otro lado, y me queda que 13x es igual a 13, con lo cual la x es igual a 1. Bueno, ya tengo ese valor para la x, ¿qué hago? Pues en la ecuación y igual a 4x menos 7, meto el valor x igual a 1, con lo cual me queda que la y es 4 por 1 menos 7, que es igual a menos 3. Y ahora lo vamos a hacer por el método de igualación. Se espeja la misma incógnita en cada ecuación y se igualan las expresiones obtenidas. Por tanto, en este sistema me va a quedar que la y es igual a 4x menos 7, como anteriormente, y para la segunda ecuación me queda que la y es igual a paréntesis de menos x menos 8, se cierra paréntesis dividido por 3. Igualo ambas expresiones, opero como una ecuación lineal de primer grado, me queda que es 12x menos 21 igual a menos x menos 8, sigo operando, despejo y me queda 13x igual a 13, con lo cual la x en este caso, como anteriormente, va a ser igual a 1. Del mismo modo, lo meto en la primera ecuación, y igual a 4x menos 7, y me queda que la y es igual a menos 3. Después, el método de reducción. Se multiplica cada ecuación por el número adecuado para que al restar ordenadamente las nuevas ecuaciones, o sumar, depende si multiplicas también por un número negativo, si lo tienes que sumar, se elimine una de las incógnitas. Entonces, en este caso, yo creo que lo que voy a hacer, dado este sistema de ecuaciones, es que voy a multiplicar la primera ecuación por 3, porque en la segunda tengo un 3y. ¿De dónde me queda 12x menos 3y igual a 21? Al multiplicar la primera ecuación por 3, y la segunda ecuación es x más 3y igual a menos 8. ¿Qué hago ahora? Bueno, simplemente sumo, y me va a quedar 13x igual a 13, con lo cual, de nuevo, la x va a tomar el valor 1. Utilizo lo mismo, igual a 4x menos 7y, la y me queda menos 3, y esta es la solución por los 3 métodos para este sistema de ecuaciones que veis a lo largo de estos 3 ejemplos, uno por cada uno de los métodos. Espero que os haya sido de utilidad. Y vamos a seguir con unas pocas preguntas más de sistemas de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? En este caso, ¿en qué consiste un sistema lineal de ecuaciones 2x2, y me dan diferentes opciones? ¿Es un sistema que se resuelve picando dos pasos? ¿Un sistema que solo se puede resolver mediante dos métodos y obtengo dos soluciones? ¿O la correcta? ¿Es un sistema que tiene dos incónditas y dos ecuaciones? La siguiente pregunta me dice, cuando resolvemos un sistema de ecuaciones, en este caso lineal, ¿da igual el método que utilicemos para resolverlo? ¿El resultado dependerá del método que usemos? Siempre hay que despejar primero la x. ¿O ninguna respuesta es válida? Pues ¿por qué? No es que da igual el método que usemos. Podemos usar el método gráfico, evaluación, sustitución o reducción. Y el método a usar depende un poco de las características que tenga el sistema, de los coeficientes, si lo podemos dibujar fácilmente y se puede resolver gráficamente, o si es más fácil aplicar reducción o sustitución. No hay un método que sea la panacea, ni ningún método que sea peor que otro. En el caso, ninguna de las respuestas A, C o D, da una concreción que responda correctamente a esta pregunta. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro en YouTube. O bien, puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.